Bueno, el muchacho le pegaba y la estrellaba con la pared. Y dentro de como media hora, peleando y pegándole, y después como a los 15 minutos, un silencio total. Un sinnúmero de evidencias continúan recopilándose en el caso de la joven Luz Michelle Orocú, quien desapareció de forma misteriosa y posteriormente fueron encontrados restos óseos en la parte trasera de la residencia. Un vecino de la joven narra cómo para la noche del 26 de febrero, la pareja sentimental y actual imputado la agredía físicamente en la parte de afuera de la vivienda. Y a los pocos minutos, un silencio invadía la vivienda. La otra vecina dice que eso era carrato. Le pegaba y la maltrataba fuerte. ¿Malos olores? A los tres días. Olor horrible. Bueno, que mi esposa buscaba para ver si había un ratón o algo, podría ir por ahí, pero era algo más fuerte, más fuerte, algo horrible. Sin embargo, lo que ha consternado a la población chiricana es el testimonio de un testigo quien asegura que para el 27 de febrero, cuando se disponía a arrendarle una habitación en el corregimiento de Pedregal, en el distrito de David, al hoy imputado, el mismo se presentó a la residencia con tres maletines de ropa y una bolsa negra, lo que llamó la atención porque aproximadamente mantenía en la misma unas 15 libras de carne y hueso. Se desconoce el paradero de la carne. No se descarta que la misma haya sido consumidas por personas llegadas al imputado. Los restos humanos macroscópicamente corresponden a la especie humana, sin embargo, hasta estos momentos no hemos recibido el informe de ADN. Luz Michelle Orocú, de 27 años de edad, mantenió una relación desde hace seis meses con el hoy imputado. La conoció a través de su cuenta de Facebook, de la misma forma que esta persona también conoció a la propietaria de la vivienda que arrendaba posterior al hecho. La extraña desaparición de Luz Michelle Orocú toma fuerza cuando su madre para el 13 de marzo llega hasta la personería de Bugaba y asegura desconocer el paradero de su hija. Con cámara de Miguel Rovira, Mayra Madrid, Next Noticias.